La idea es dar curso a unas ideas y a un proyecto que venimos trabajando con el SEDMA, con el coordinador y con una coordinadora que es Mónica Castro y Diego Simeonati, son los dos profes con los que venimos trabajando en la escuela, más a la vecinal Casanovas, con Sergio Sunset, que es su presidente, y con los estudiantes del tercer año justamente del SEDMA. Surge a partir del contacto que tenemos con el Consejo Social y a partir de ahí empezar a trabajar conjuntamente algunas necesidades del barrio, algunas de las que se detectaron y se identificaron fueron en relación a la cuestión salud y en función de eso se hizo primeramente una charla de RCP con Rodrigo Sala, que es el doctor de ahí del centro de salud de acá, de la universidad, para ver si el tema tenía como asiento en principio con los estudiantes de ahí del SEDMA, asistieron los tres cursos y a partir de ahí hicimos una serie de reuniones tratando de profundizar un poco en la demanda con otros también otros actores del barrio y en función de eso surgió esta propuesta. A partir de allí lo que hacemos nosotros justamente es receptar esas demandas, trabajar sobre esa demanda y acercar a las diferentes organizaciones, instituciones que tiene la universidad a programas para poder dar curso a esa propuesta, a esa demanda. La necesidad básicamente surge porque hay muchas personas en el barrio o varias personas que se dedican a esta cuestión, al acompañamiento de adultos mayores y también que se encuentran con adultos mayores en sus propios hogares.